Saluditos especiales de parte de la luz y chanchón de esta noche Para Dani Rodríguez, donde esta Dani Rodríguez que levanta la mano También felicidades a toda la linda gente que se encuentra esta noche con nosotros Esperamos que la estén pasando bonito Y nosotros continuamos con el tremendo sabor de la cumbia ¡Y esto dice! La rey se me perdió la cadenita con éxito de Nazareno Que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste Cargé mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tu huyo en las arenas 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 Ay Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sale Ay Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sale Ya me gustó Chabela Contigo quiero enfiestarme Ya me gustó Chabela Contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela, Chabela, Chabela Para la sultana Nos vamos mañana Chabela, Chabela, Chabela Para la sultana Chabela, Chabela, Chabela Ya sombrecita Digo lo que fuiste Un ingrato Con mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbraron el camino De otro amor Y pensar que se adoraba Ciertamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras De la vida Sin el hueso de tu boca Yo me di Amor, revisa amor Es amor mío Que me diste Pero puedo conformarme Sin poderte contemplar Y ya que pensé más Mi cariño Te es sincero Lo que conseguirás Que no te nombro Nunca más Amor de mis amores Y dejarte de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no te enterarán Yo que gano con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se vulnerarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir Yo soy el campanero Soy de la costa norte Y de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte Y de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el viento Cuando llena el linar Te denota En el baile todo chingorota Con mi ritmo alegre y cubriandero Si le toco un paseo vallenato Me pide en un paseo sabanero Con cariño y amor Los dos plantas Para que queden todos por ti Y siempre voy pa'lante Como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Un paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante Como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato Un paseo sabanero Por el mundo entero ¡Ey! ¡Rico! Mueve, te mueve, te mueve, te mueve, te mueve, te negra Así como se mueve Y así como se mueve, Lalo ¡Cosa mi cumbia! ¡Cosa mi cumbia! ¡Suscríbete! Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Ay pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Ay pero ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo mi amor, ven que te gustará Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda ya me tiene loco Que me pone muy poquito a poco Esa negra linda ya me tiene loco Que me pone muy poquito a poco Ay, 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 ay Y con más Sábado por la tropical Lalo y su chanchona Ay, 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 ay Cómo voy a olvidarte Si estás dentro de mi ser Ay, si se espera de veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Si tú no nací No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Quisiera verte Quisiera hablarte Es tan difícil vivir Sin ti Y si en verdad Sientes amor por mí Ven a mis brazos No te vayas jamás Música 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 ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo a placer Para un baño en baña Ya no te mojes los labios Ni me insinuos de nada Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora mejor después Y yo que te deseo a morir No importa, es esa última vez El orgullo puede esperar Que no me arrebiento en el piso y donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus sedes de hombre Que sientes cada vez que te voy Música Música Continuamos Contrayendo nuestra gente esta noche Con el tremendo sabor tropical De Lelo Y su chanchona Música Música Ay, a sonar los tambores Esa negra se amaña Y el comparte a la caña Van gozando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra será mi oye caramba Con su follera colora Y por esto le digo Oye mamita linda, ve pa'ca Con su follera colora Como se emboguea, como se mueve soledad Con su follera colora Echa pa' allá, vete mi negra, ve pa'ca Con su follera colora Como se emboguea, como se mueve soledad Con su follera colora Decisión ha sido Si no me llamas o te amo Si no me buscas o te busco Aunque yo sé que tú me amas Quiero acuérdate de mi orgullo Decisión ha sido Si no me llamas o te amo Si no me buscas o te busco Aunque yo sé que tú me amas Quiero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos Y tampoco quiero una desilusión Si de celos estás enfermando Tantas de ir buscando la solución Yo no quiero buscar desafíos Y tampoco quiero una desilusión Si de celos estás enfermando Si de celos estás enfermando Tantas de ir buscando la solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra la pasión Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo a mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la brincha Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la balanza Para que Dios te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadita y te confieso amor Llámame, llámame Hazlo a mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Llámame, llámame Señores, ahora yo les voy a preguntar Si entienden el idioma que voy a cantar Les digo que si no lo llegan a entender Conmigo ustedes lo pueden aprender Este es un idioma cobrecado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad que es bastante enredado Ahora yo te lo voy a explicar Ahora yo te lo voy a explicar Yo por me voy a ir de acuara No por acuara guisimir ceboller Igles Condeño se llama En el costeño, se llama En el costeño, se llama En el costeño, se llama ¡Buenos amigos! Arriba la palmita la linda gente de Guatemala esta noche A la linda gente de Honduras La linda gente de Colombia ¡Esos salvadoreños! Bienvenidos esta noche ¿Dónde están los hermanos mexicanos de esta noche? Bienvenidos Con el tremendo sabor tropical de la cumbia Lalo Y su chanchona Y dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para bailar con ganas La cumbia está poesana Para bailar con ganas Muévete, 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 muévete negra Así como se mueve Así como se mueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cumbia que ya bailó Es el ritmo de Colombia Esta persona que le traigo Es el cantar de mi cumbia Es este ritmo de mi cumbia Costa norte de mi Colombia Y es un ritmo universal Este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la linda gente de Centroamérica esta noche? Esa linda gente de México, de Veracruz, de San Luis Bienvenidos a Monterrey La linda gente de El Salvador ¿Dónde está esa linda gente de La Villar? En La Villar, San Miguel, donde está esa linda gente La linda gente de Montegrande La linda gente de Santiago de María De Berlín, bienvenidos a esta noche Nosotros continuamos con el tremendo sabor Garroberto Con Lelo y su chanchana Y dice ¡Suscríbete! La cabra se encuentra nerviosa Yo la tengo que calmar Y le voy a tocar una cumbia Y sé que le voy a encantar Porque la cobra es venenosa Y no quiero ser la enojar Y le voy a tocar una cumbia Y sé que le voy a encantar Y sé que le voy a encantar